¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Arian de los Santos de Noticias Febenos, encontramos transmitiéndoles ahora desde la colonia cinco de diciembre, esto sobre la avenida México, en su cruce con Uruguay, en donde se encuentra este hotel, el hotel Porto Novo, en donde lamentablemente hace unos momentos fue localizado el cuerpo sin vida de una persona de origen extranjero, se trata de un turista, quien el día de ayer pues bueno, había llegado a este hotel, se había hospedado, sin embargo, el día de hoy fue localizado sin vida, las autoridades municipales han llegado para tomar conocimiento de estos hechos, ha ingresado el personal de la policía turística junto con paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes lamentablemente confirman el fallecimiento de la persona, la persona de origen extranjero, no se ha proporcionado mucha información al respecto debido a que continúan con las investigaciones en el lugar para determinar ante qué situación se encuentran de momento, ya se encuentra el personal de la policía investigadora en este sitio, junto con peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, quienes han ingresado ya a este hotel para averiguar ante qué situación se encuentran. De momento, el personal de la policía turística ha solicitado mando y conducción a la gente del Ministerio Público en turno, quienes ha ordenado se dé inicio al llenado del informe policial homologado, a manera de que en base a este, el personal investigador determine ante qué situación se encuentra, este es en la finca o el domicilio 1125 de la avenida México, aquí en la colonia 5 de diciembre, en donde las autoridades judiciales ya se encuentran tomando conocimiento de este lamentable caso. Es el fallecimiento de una persona de origen extranjero que aparentemente, tal como se ha comentado de manera preliminar, la persona murió por causas naturales. El detalle es que como no tiene algún familiar que pueda identificarlo de manera oficial, es por ello que se le ha dado intervención a los peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, quienes en estos momentos ya han ingresado para realizar lo correspondiente. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejo con esta imagen y un momento más, conforme vaya fluyendo la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarita. Esto se debe a la presencia de las autoridades municipales y judiciales aquí en la colonia 5 de diciembre. Muy buenas tardes. Gracias.